El río Arax marca la frontera entre Turquía y Armenia. Desde hace 100 años, los pueblos de Halikisla y Bagarán, uno en cada orilla, se miran cada día, pero no pueden tocarse. Las matanzas de armenios en 1915, que Turquía no reconoce como genocidio, y la integración de Armenia en la Unión Soviética han mantenido separados a estos países vecinos, como si en realidad estuviesen en puntos opuestos de la geografía. Después de un silencio de casi 100 años, los recientes intentos por reabrir la frontera han despertado el interés de cada pueblo en el otro. Hoy en día, las únicas que atraviesan la frontera son las vacas. Hayvanımız geçtiği zaman olur ya hayvandır, geçer, protokolüla, o aşağıda protokolü binasıyla verirler. Hiçbir zarar olmaz yani, kesme, çalma falan olmaz yani. Şimdi bir hayvan geçtiği zaman biz tepede, bak işte bizim karakolda karakol komutanı. Ona haber veririz. O bayrak sallar. Bayrak salladığı zaman oradan asker gelir. La única forma de acceder a la otra orilla del río es dando un roteo de más de mil kilómetros a través de territorio georgiano. Bayrak salladığı zaman oradan yaiteltir. Bayrak salladı. Bayrak salladi semã da oyapur Commons Locker онunter ked arkadaş. Bayrak salladığı zamanı. Bayrak salladığı zamanı. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!